Enclavada frente al mar Enclavada frente al mar de Margarita Mar de la Virgen del Valle Mar de la Virgen bonita Está la contoriental Con crepúsculos de horroras Salpicada por las olas que baña A por el amar Hay una iglesia en Santa Ana Y un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo La mujer del solar Un multicolor en canto La laguna de Arestinca Con su atardecer tranquilo Que se va pintando el cielo Dibujando en el paisaje Sus barquitos y veleros Con patar con tu castillo Y el fortín de la caralta Y el mirador de Montriego Me escogí en luna y en caldo Sus playas brujo caribe Madre y cuna de las perlas Mar de la Virgen del Valle Y el mar de la Virgen del Valle Y el mar de la Virgen del Valle Y el mar de la Virgen del Valle Hay una iglesia en Santa Ana Y un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo La mujer venezolana La mujer venezolana Un multicolor en canto La laguna de Arestinca Con su atardecer tranquilo Que se va pintando el cielo Dibujando en el paisaje Sus barquitos y veleros Con patar con su castillo Y el fortín de la caralta El mirador de Montriego Que es noche Un luna y en caldo Calle en brujo caribe Madre y cuna de las perlas 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 Un carpintero fino de ribera Un carpintero fino de ribera Tan fino era que no había otro igual Hizo mirancha fina y marinera Desde su eslora, manga y su punta Un carpintero fino de ribera En una tarde llena de tristeza En una tarde llena de tristeza Sopla la brisa con su olor de mar En el ocaso se ve una silueta Esa es mi lancha que sale a pesca En una tarde llena de tristeza Que bien se mira cambiando su rumbo Que bien se mira cambiando su rumbo Si lontananza llega a lo infinito Si lontananza llega a lo infinito Yo con mi lancha ya voy a llegar Para que vean que el alante cuincho Navega lejos y puede regresar Si lontananza llega a lo infinito ¡Suscríbete al canal! 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 El tinajón de mi abuela se rompió, el tinajón de mi abuela se rompió Del cercado se lo trajo la vecina, lo tenía en el rincón de la cocina En una horqueta que su viejo le cortó, también tenía una piedrita de moler También tenía una piedrita de moler, donde oscurito te quenaba la masa Una charagua y una calabaza, de golpe todo se le empezó a romper Pobre abuelita ya ni pega candela, porque hasta el viejo pobol se le cayó El arifo también se le quedó, el café tiene dulce y la cazuela Pobre abuelita ya ni pega candela, porque hasta el viejo pobol se le cayó El arifo también se le quedó, el café tiene dulce y la cazuela Este es el bote que lleva, el rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco, ya la cúpula se avista Mientras que en el norte franco, ya la cúpula se avista Ay chica, ay chica, que achique el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Porque al timón va perroco, y en el remo va germán Porque al timón va perroco, y en el remo va germán Ay chica, ay chica, que achique el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Aunque el tiempo está muy feo, y las tablas van sin verrar Aunque el tiempo está muy feo, y las tablas van sin verrar El bote duro, guapea, y la pesca fresca van El bote duro, guapea, y la pesca fresca van Ay chica, ay chica, que achique el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Ay chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Ruge, cruge, cruge, cruge el bote, ruge, ruge, ruge el mar Cruje, cruje, cruje el bote, ruje, ruje, ruje el mar Pero la Virgen del Valle no lo deja naufragar Pero la Virgen del Valle no lo deja naufragar A chica, chica, que achique el bote, que ruje, ruje, que ruje el mar A chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar A chica y remas que está soplando, que estamos cerca de por la mar Desde el ferry se divisa, erguidas con esplendor Son las tetas de una india, que fue un poema de amor Antes de llegar, antes de llegar a la arestinga Amigo turista voltea la cara y verá los cerros que forman Los cerros que forman, los cerros que forman, las tetas de María Guevara No hay por qué preocuparse, no hay por qué preocuparse Cuando se está en alta mar, si el capitán la sabita Sabe que rumbo tomar, antes de llegar, antes de llegar A la arestinga, amigo turista, voltea la cara Y verá los cerros que forman, los cerros que forman, los cerros que forman Los cerros que forman, las tetas de María Guevara En los cerros presenciaron, la encopeya de los mares Y allí están como ser viola, custodiando los manglares Antes de llegar, antes de llegar a la arestinga Amigo turista, voltea la cara y verá los cerros Los cerros que forman, los cerros que forman, los cerros que forman Los cerros que forman, las tetas de María Guevara Simón Marval fue el marido Que en la época de ayer, tuvo el amor de esta isla Y leyenda, la encopeya Antes de llegar, antes de llegar a la arestinga Amigo turista, voltea la cara Y verá los cerros, los cerros que forman, los cerros que forman Los cerros que forman, las tetas de María Guevara Y verá los cerros, los cerros que forman, los cerros que forman Los cerros que forman, las tetas de María Guevara Y verá los cerros, los cerros que forman, los cerros que forman Los cerros que forman, las tetas de María Guevara Y verá los cerros, los cerros que forman Si quieres hacerse un sancocho Un sancocho al oriental Un sancocho bien sabroso Con cuidado a mi explicar Si quieres hacerse un sancocho Un sancocho al oriental Un sancocho bien sabroso Con cuidado a mi explicar Si el sancocho es de cofreco Pon primero a cocinar Como un pollo callao y ama Con su poquito de sal Y la bananita verde Que no debe de faltar Y la bananita verde Que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar Aji, cebollín y ajo Que es un sabor peculiar Cuando este esté en la candela No te olvides de agregar Aji, cebollín y ajo Que es un sabor peculiar Y al ver amigo mío A la verdura blandada Deje de hacerte cofreco Y limón sin preparar Y la botellita de ron Que no debe de faltar Y la botellita de ron Que no debe de faltar Si quieres hacerse un sancocho Un sancocho al oriental Un sancocho bien sabroso Con cuidado a mi explicar Si quieres hacerse un sancocho Un sancocho al oriental Un sancocho bien sabroso Con cuidado a mi explicar Si el sancocho es peco freco Pon primero a cocinar Como un pollo callao y ama Con su poquito de sal Y la bananita verde Que no debe de faltar Y la bananita verde Que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar Aji, cebollín y ajo Que es un sabor peculiar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar Aji, cebollín y ajo Que es un sabor peculiar Y al ver amigo mío A la verdura plantar Este aceite con fresco Y limón sin preparar Y la botella y que ron Que no debe de faltar Y la botella y que ron Que no debe de faltar Y la botella y que ron Que no debe de faltar Y la botella y que ron Que no debe de faltar Inmenso tordo azul Cielo adorado Inmenso tordo azul Cielo adorado Cuando mi bien mirase Alguna estrella Al sonrojar tus ojos Hacia el astro Dile alumbrando Que pienso en ella Dile alumbrando Que pienso en ella Y dile a dos almas amorosas Y dile a dos almas amorosas Mereces bajo un trino De jilguero Una alfombra Una alfombra De pétalos De rosas Bajo un cielo Cubierto de luceros Bajo un cielo Cubierto de luceros A ver que cruza El espacio libre A ver que cruza El espacio libre Batiendo sin cesar Tus alas de oro Si llegas a cantar Donde ella vive Dile cantando Que por ella lloro Dile cantando Que por ella lloro Quiero morir Quiero morir Cuando decline el día Quiero morir Cuando decline el día En alta mar Y con la cara al cielo Parece un sueño En medio de agonía Y el alma Y el alma un ave Que levanta el vuelo Y el alma un ave Que levanta el vuelo Y el alma un agua Y el alma un ave Y el alma un ave Que levanta el vuelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cante, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!